hola como andan brillistas yo soy Hanoi y como todas las semanas les vengo a traer el vídeo del torneo instantáneo gratuito semanal el torneo que consiguen en solitario y que semana a semana nos trae ocho manos que podemos jugar contra 14 jugadores que las han jugado previamente bien comenzamos con esta primera mano donde tenemos 13 puntos de honor y balanceado por supuesto vamos a abrir nuestro palo más largo un trébolo es de tres tréboles de nuestro compañero nuestra mano preventiva y por supuesto no tenemos interés en ir más arriba así que nos vamos a quedar una salida un poco violenta quitándonos los triunfos pero tenemos mucho así que eso no nos preocupa hay en esta mano cuatro perdedoras que son un trébol dos corazones un pique estoy contando las perdedoras en el muerto ya que sabemos que es la mano que tiene más triunfos así que vamos a empezar cubriendo esta cuina vamos a perder y van a volver pique y vamos a achicarnos a este pique a ver que devuelven ahora, perfecto ahora ganamos nuestro as y vamos a sacar el triunfo que falta y ahora fallamos este pique para jugar corazón bien con esta jugada el robot nos regala una basa porque nos da fallo y descarte podemos descartar este corazón perdedor fallar en la mano y eso nos da 10 basas la verdad un regalo del robot porque si juega corazón pone un poco en aprietos vamos a ver que han hecho en las otras mesas bien fíjense que algunos han hecho solamente 9 basas y alguien se cayó pero 10 basas no parecen tan difíciles especialmente cuando el robot no hace ese regalito vamos a la mano número 2 acá tenemos una mano mejorcita son 16 puntos con las 54 en los mayores vamos a comenzar por supuesto con un corazón una opción quizás en esta mano podríamos pensar en doblar el problema de doblar es que si nuestro compañero dice dos diamantes o un diamante vamos a quedar en un palo donde no queríamos jugar va a ser difícil después mostrar que teníamos interés en los mayores así que mejor un corazón y allí nuestro compañero mostró fit con 10 o más puntos yo creo que es suficiente para irnos a game la verdad podríamos pensar hasta un poco en slam pero creo que acá estamos perfectamente bien fíjense que nuestro compañero tiene 11 puntos y tiene concentración en corazón eso nos dice que tenemos una perdedora en trébol una perdedora en diamante y una perdedora en el pique eventualmente lo vamos a poder fallar si los triunfos se comportan 3 y 1 o 2 y para el diamante tenemos las fines también tenemos la opción de que el pique se afirme cuarto pique de nuestra mano se afirme para descartar un diamante y fallar el tercer diamante en el muerto nuevamente si los triunfos se comportan por lo pronto vamos a poner pequeños pero yo creo que es muy posible que hagamos 12 bases y vamos a fallar un poquito alto por si acaso difícil que esté el trébol tan mal y probamos el corazón que está por lo menos 3 y 1 así que estamos muy bien la cuestión de probar el pique muy bueno se descarte allí perfecto tenemos entonces el descarte para el tercer diamante y el resto de las bases son nuestras veamos rápidamente fue bastante normal este resultado 67 por ciento claro la diferencia es las personas que no han llegado a game yo creo que si nuestro compañero tiene 10 puntos y nosotros 16 tenemos que si o si irnos a game a menos que estos que jugaron tres corazones hayan querido ir a slam no tiene mucho sentido e invitar al partner o re-invitar al partner cuando sabemos que hay decir al game no tiene nada de sentido así que llegan a los games es muy importante llegar a los games especialmente cuando somos vulnerables grandes mano número 3 esta mano tenemos 11 puntos balanceados en la 4333 pero algo muy importante es que sabemos que somos la mano más fuerte de la mesa y eso es muy importante Porque Tenemos 11 puntos Y nadie más Tiene más de 11 puntos Alguien podría tener 11 puntos como nosotros Pero hasta allí Por lo tanto Si no abrimos nosotros una opción Es que la subasta se acabe Así que aprovechando la vulnerabilidad Yo creo que podemos abrirle un diamante Nuestro palo más largo Y acá Sinceramente una opción Para mí sería pasar Pero Sabemos que un pique forcing Por allí podría darse el caso De que nuestro compañero tuviese 12 puntos Perfectos para Cumplir el game Y se dé así que Vamos a decir un sin triunfo Dando mano de 12 puntos Y bueno, allí nos quedamos Bien, nuestro partner Tiene muy buenos piques Y tenemos Dos bases seguras Nos faltan cinco Vamos a tratar de sacar cuatro En el pique Y por supuesto Esta finez que Nos acaban de regalar Vamos a poner Por ejemplo La J Para engañar ahí un poco Y ahora Pues Nos dedicamos al pique Quedamos con esa entrada allí De El as De trebol Y vamos a ver Y vamos a ver A donde cambia El robot Cambio a diamante Si Si Vuelve a jugar diamante Va a ser Fabuloso para nosotros Porque nos va a dar Una base Firmó El trebol Está Cuatro Tres El trebol Y ahora Nos va a tocar A nosotros Decidir Que vamos a hacer Si vamos a hacer La finez de corazón Bien Ahí está El Décimo tercer Trebol Creo que Nuestra mejor opción Es botarnos Los diamantes Y pues Ver Que Resulta Son Nueve Siete Basas Solamente Contrato Cumplido Para un Que Porcentaje 85% Wow Como pueden ver allí Muchas Personas Decidieron Pasar Pero Eso Pues Nos deja Con Cero La mano Obviamente No es tan bonita Es una Cuatro Tres 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 Pero Con algo Interesante En nuestro compañero Tenemos Algún contrato Que cumplir Como en este caso Que hicimos Un sin triunfo También podríamos Haber hecho De hecho PIX Y si hubiésemos Comenzado Con el corazón Primero Quizás Son Tres Cuatro Cinco Seis Vasas No Siempre Tenemos Seis Vasas Así Que Interesante La mano Número Tres Hay que abrir Porque somos La mano Más fuerte De la mesa Bien Mano Número Cuatro Acá tenemos Trece Puntos Y por supuesto Un palo Quinto Mayor Que tenemos Que nombrar Vamos a intervenir Acá En cuarta Posición Y ahora Hay que Decidir A dónde Vamos a ir Si nos vamos A game O si nos Quedamos En Un parcial Si decimos Tres PIX Estaríamos Compitiendo Apenas Veamos Que Significa Para el Robot Si decimos Doblo Por ejemplo Dos o más Corazones Pues También Podríamos Decir Cuatro PIX Tomar No vale Tanto Vamos a doblar A ver Que dice Nuestro Compañero Tres PIX Bien En esta Posición Con un humano Podríamos Tomar Ese doblo Como doblo Maximal Y Pues La verdad Es que Con esa Descripción Yo me voy A ir A game Dice Tiene Tiene 11 Punto Wow No veo Los 11 Puntos Pero Si veo Cosas Positivas Tiene Ese Palo Quinto Así que Esperemos Que sea Útil Hay Un Dos Tres Cuatro Cinco Cinco O seis Perdedoras Así que No está Muy Clara La cosa Pero Es Muy Afortunado Que no Tiene Valores En el Diamante Así que Podemos Sacar Los Triunfos Y Ojalá El Tres Rompa Movil Perfecto La J Allí Vamos A Jugar Ahora El Nueve Bien Y Puede ser Pequeño También Perfecto Y Ahora Sacamos El Triunfo Que Falta Y Cobramos Los Tres Boles Esperando Que Estén Dos Y Dos O La Dama Se Me Vaya Vamos A El Descarte De El Corazón Listo Once Basas Muy Bien Cien Por Cien Claro La Verdad No Es Tan Claro Irse A Este Game Fíjense Que Tres Peaks También Anota 200 Puntos Que Un Buen Resultado No No Hay Mucho Que Decir Acá Atreverse A Llegar A Game Aquí Quizás Exagerado Pero Somos Vulnerables Teníamos Ese Semifayo En El Palo Primer Palo De Ellos Y El Az En El Otro Que La Verdad Yo Pensé Que Mi Compañero Podía Tener Semifayo Corazón Y Eso Me Gustó Podía Fallar Entonces Dos Corazones No Se Dio Eso Se Dio Otra Cosa Y Funcionó Vámonos A La Mano Número 5 Estamos En Primer Lugar Con 84 Gracias a ese 100% Y 13 Puntos Balanceados Muy Parecidos A la Primera Mano Bueno Esta vez 4 4 3 2 Y Un Partner Que Nos Muestra Fuerza Máximo Del Paso Con Fit De Treol La Verdad Es Que En Treol No Me Interesa Tanto Jugar Prefiero Jugar En Sin Triunfo Como Siempre Así Que Yo Voy a Invitar Con Dos Sin Triunfo O Podría Decir Tres Sin Triunfo Es Mucho Tres Sin Triunfo Vamos a Quedar Dos Sin Triunfo No Creo Que El Vamos Ganar Ganar Cuatro O Tres Diamantes Tres Diamantes Dos Picks Un Cinco Y Vamos a Trabajar Por supuesto En el Palo De Treol Para empezar Vamos a Poner Chica Aca Que Juega El Otra Perfecto Tenemos Cuatro Vasas En Diamante Y Dos En Pic Nos Faltan Dos Vasas Vamos a Comenzar A Trabajar En Treol Como Dije El Problema Es que No Pueden Infrutar El Corazón Ahora Tuvimos Suerte De Que No Lo Hicieron Porque Ahora Vamos A Perder El Otro Treol Otra Vez Diamante Perfecto Y Acá Vamos A Decidir Descartarnos En Los Diamantes Descartando Corazones Yo Bajo Las J Siempre Teníamos Cuatro Asas De Diamante Porque Caiga Las Gotas Tercera No No podemos Botar Este Corazón No No Sabemos Que Asdama Está Acá Así que No Juega No 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 nos fuimos a 3 120 puntos nos da 67% veamos allí como hicieron los demás jugaron 3 tregoles en este caso en particular pareciera mejor con 2 perdedoras en corazón 2 perdedoras en treol pero los bots no cobran muy interesante rarísimo como hicieron 10 bazas en treol pero bien por dios vamos a la mano número 6 son 17 puntos balanceados y pareciera que veo me pone esto a propósito sabemos que estas manos las reevaluamos 17 balanceados para nosotros son 18 y por supuesto acá 3 picks hay que apoyar a nuestro compañero puede tener 5 cartas y este tipo de situaciones es muy interesante fíjense que no tenemos parada de corazón pero en alguna parte van a estar los puntos de nuestro compañero así que esperemos que tenga algo en ese palo y vamos a pasar sencillamente paso bueno no tenemos absolutamente nada en el corazón así que tenemos 8 bazas de arriba y ellos probablemente cobran sus corazones 5 corazones y se nos acabe la magia menos por supuesto que ocurra algún milagro se equivoquen los robots por ejemplo muy común aquí nos podemos botar esto y esto también aquí nos podemos botar esto y esto aquí y wow está 5-4 el corazón y la jota dupla de nuestro compañero hizo que estuviese el palo bloqueado perfecto ahí tenemos entonces 9 bazas qué gran resultado y siempre conversos de esto con mis alumnos porque existe siempre ese miedo de no tengo la parada de un palo qué puedo hacer en este caso por ejemplo podemos jugar 4 piques fíjense que alguien jugó 4 piques y tuvo el 100% y algunos han jugado 5 diamantes se cae si no adivinas el pique pero 3 sin triunfo se cumple porque el palo está bloqueado ellos no pueden cobrar sus 5 bazas no tienen manera de cobrar sus 5 bazas y por lo tanto el contrato se cumple así que eso es muy positivo para esta mano que jugamos este 3 sin triunfo nos podemos haber caído nos podemos haber caído en una como como ocurrió allí alguien y creo que hubiese sido un resultado bastante común porque si abrimos esta mano de un sin triunfo nuestro compañero va a ser Steiman y cuando le digamos que no tenemos mayores simplemente se va a ir a 3 sin triunfo o va a invitar y vamos a aceptar la invitación en fin no hay otro contrato que jugar acá así a priori y la parada de corazón consiste en que los oponentes no pueden cobrar sus 5 bazas ese tipo de cosas pueden suceder y por eso la preocupación por las paradas solamente tenemos que tenerla cuando está clarísimo que hay un solo palo donde no tenemos la parada en este caso habían dos palos peligrosos el trébol y el corazón nosotros nos encargamos del trébol esperábamos que nuestro compañero se encargara del corazón y el otro caso es cuando los oponentes mencionan el palo porque si los oponentes declaran el corazón obviamente no vamos a decir sin triunfo si no tenemos una parada así que muy interesante esta mano en ese sentido 64% allí y vamos a la mano número 7 tenemos 15 puntos no balanceados así que hay que abrir de un diamante corazón por supuesto vamos a mencionar nuestro palo de pic y vamos a ir a 4 tenemos fit y tenemos puntos así que el game es lo que vamos a jugar nuestro compañero tiene 9 puntos con un semifallo y el robot nos ha hecho el favor de regalar una finez de diamante tenemos sin embargo unas 4 perdedoras 3 en trébol y una en 4 en trébol y una en corazón 5 perdedoras necesitamos fallar así que no podemos estar sacando los triunfos yo creo que lo mejor que podemos hacer es intentar robarnos la base aquí normalmente jugamos el 3 y el robot si tiene las lo pone pero en este caso creo que vamos a descartarnos primero los tréboles en caso de que se pueda bien perfecto y ahora si corazón va a poner las otras si el robot no puso las me parece que no tiene y va a cobrar por supuesto si voy a atrebole hay que fallar alto por supuesto y por supuesto si voy a diamante igualmente tenemos que fallar alto un corazón vamos a cobrar el corazón perfecto y este no hay trevor está firme así que vamos a sacar los triunfos y listo no el 9 de trevor no está firme porque el robot en el este o el oeste todavía tiene el 10 es decir que ese 9 de trevor hay que fallarlo si fallarlo y dependiendo de como jueguen allí perfecto igual el chico y ahora si triunfos 4 1 así que no pudimos cumplir bien 53% una mano promedio por supuesto no había forma de cumplir estaba 4 1 el palo de triunfo mala suerte allí no eso si alguien se cayó algunos se han caído 2 y hasta 3 y por supuesto a algunos se les ha ocurrido abrir de un sin triunfo redeclarar un sin triunfo que es muy poco con esta mano y eso fue eso fue el mejor resultado alguien también pasó y fíjense que también tuvo muy buen resultado al pasar una locura pasar un error claramente y bueno vamos a la mano número 8 bien en esta mano tenemos 17 puntos 5 4 una mano muy bonita vamos a abrirla de un diamante yo la voy a evaluar como de 18 y acá nuestro compañero por el corazón nosotros tenemos suficientes puntos para decir dos picks reverse y nuestro padre nos lleva a game así que vamos a jugarnos a este game de cuatro picks trébol y nuestro compañero decidió apoyarnos con tres cartas esto pues nos da dos perdedoras en el pico una perdedora en corazón una perdedora en trébol y una posible perdedora también en diamante pero por lo pronto hay que jugar chico para ver si pues gana eventualmente esperemos que no nos fallen y vamos a sacar los triunfos claro está el peligro es que si intentamos sacar los triunfos si intentamos sacar los triunfos entregando a base ahora si gana el este va a jugar trébol de nuevo y el oeste nos va a fallar así que yo voy a esperar que el triunfo esté tres y tres tengo todos los palos cubiertos así que no me preocupa estaba cuatro dos por supuesto el robot aprovecha de sacarnos los triunfos y cobrarse su trébola bien acá podemos cumplir si descubrimos la dama de diamante obviamente la dama de diamante la puede tener tanto el este como el oeste no sabemos absolutamente nada sobre los corazones sabemos que el este no tiene rey de dama de corazón hubiese intentado hacer una base con eso tenía dama j de pick y rey j de trébol que son siete puntos tiene que tener algún honor de corazón si ese honor es la dama entonces tiene la dama de diamantes también y si ese honor es el rey pues la dama la debería tener su compañero así lo veo yo pero no tenemos forma de saber con exactitud cómo está dividido el otro peligro acá es que si el este gana pues nos va a cobrar todos los tréboles así que creo que en este punto no nos queda otra que jugar as de diamante y fines de diamante bueno no se dio pero este robot no tenía tréboles así que el resto es nuestro un poco desafortunado si hubiésemos sabido que el rey estaba allí hubiésemos sabido también fíjense tenemos que jugar corazón ahí estaba el secreto de la mano bueno interesante torneo volvimos a el primer lugar después de un par de semanas quizás más 72% a 7% del siguiente revisemos esa última mano como pueden ver allí los que han jugado tres sin triunfo pues han estado mucho mejor cuatro picks se cae no caímos en una sola así que eso fue afortunado tres sin triunfo tiene si adivinamos el diamante cinco vasas el diamante una en corazón y dos en pick y dos en trébol eventualmente perdemos un trébol y era interesante que si jugamos pick corazón a nuestro as vamos a ver el rey semifallo y vamos a saber que las fines de diamante funcionaba esa es una mano interesante en ese sentido porque contando los puntos podíamos haber llegado a las conclusiones pues necesarias igual un torneo pues interesante lástima esa última mano podría haber sido mejor tuvimos ese 100% del cuatro picks que llegamos nadie llegó y pues esa interesante parada con Yaco segundo frente a dos cartas chicas es una situación que vale la pena recordar preocuparse por las paradas solamente cuando el oponente menciona el palo o cuando es el único palo que ni mi compañero ni yo tenemos claramente así que en este caso espero les haya gustado el torneo de hoy volvemos al primer lugar dejen sus comentarios de cómo les fue denle un like si les gustó y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho gracias y hasta la próxima